desde marchena sevilla andalucía seguimos con nuestros vídeos para decirte la forma de crear una incubadora casera tres vídeos ya tres vídeos donde en la parte teórica vamos a intentar que conozcas bien cada uno de los componentes que forman parte de una incubadora no queremos ir rápido de cabeza a la zona de montaje y que te limites a hacer o a copiar lo que nosotros te digamos sin saber realmente por qué pasan las cosas por qué ocurren las cosas y por eso te pedimos desde aquí un poquito de paciencia para por lo menos darnos la oportunidad de dejarte claras algunas cositas de la incubadora que no todo es tan fácil como parece y que después ya pasaremos a la parte práctica para que veas que hombre que nos tomamos en serio todo lo que estamos haciendo nosotros mientras que vamos avanzando en la teoría vamos preparando ya todo lo que es la parte práctica para realizar un montón de proyectos contigo si tú decides quedarte con nosotros ya te dije en vídeos anteriores que vamos a intentar hacer incubadoras de varios tipos con diferentes cajas diferentes modelos vamos a utilizar diferentes termostatos vamos a hablar y hacer diferentes tipos de volteo paciencia poco a poco y como ya te digo vamos a hacer un poquito de todo también meteremos un poquito de tiempo para nacedoras un poquito de tiempo para aterrarios hay tiempo para todo siempre que tú decidas acompañarnos en esta andadura capítulo 3 tres vídeos con este y vamos a continuar vamos a seguir hacia adelante poco a poco hasta que desvelemos todo el funcionamiento externo e interno de la incubadora hoy vamos a hablarte de una parte también importante si antes en el vídeo 2 hablábamos del termostato ahora vamos a hablarte de otro de los componentes importantes también todos son importantes algunos en mayor o menor medida pero este también por supuesto es la resistencia de calor es lo que hará que la temperatura suba cuando se lo requiera el termostato nosotros yo personalmente lo que vengo utilizando desde hace ya bastantes años hacia hoy hasta hoy es la resistencia de silicona la resistencia de silicona es muy parecida a un cable pero en realidad no lo es esto que tengo en mis manos concretamente es un cable igual por eso es resistencia de silicona flexible no ocurre nada porque cuando esté conectada se toque de hecho se puede liar sobre sí misma no lo que no se puede tocar después el cable que lleva la electricidad 220 porque eso es goma plástico y eso sí se quema pero ya te diremos cómo cómo se pone lo que me interesa ahora es que conozcamos esta fuente de calor la resistencia de silicona es lo que más se utiliza en general yo ya digo que es lo que utilizo y bueno normalmente para este tipo de incubadoras para este tamaño para este volumen y de ahí hasta un poco más pequeño la que se suele utilizar es de 60 vatios 60 vatios de potencia si quieres ponerle 90 100 120 lo que tú quieras que va a funcionar también lo que ocurre es que para una incubadora de este tamaño que con 60 vatios que funcionará perfectamente si le pones más vas a estar desperdiciando energía vas a gastar más en electricidad y el resultado al fin y al cabo va a ser el mismo entonces hay que mantener una relación de porcentaje y ahorro por supuesto a la hora de poner la incubadora eso se multiplica si le vamos a dar mucho uso a nuestra incubadora tienes que tener en cuenta que si le pones 120 vatios estaríamos hablando del doble y vas a sacar también por supuesto porque iba a alcanzar la temperatura que es la que estamos necesitando alrededor de los 38 grados para la mayoría de las especies pero el consumo sería el doble normalmente estas incubadoras según el fabricante pues maneja la potencia viene a ser no siempre pero en la mayoría de los casos 15 vatios por metro de silicona o sea tú coges un metro aproximadamente y en este tramo tendría 15 vatios si tú coges una resistencia que no es comprada las pillado por otro sitio y quieres saber la potencia pues ya sabes que si es de un metro son 15 vatios si son de dos metros son 30 y así sucesivamente cuatro metros que tiene está hasta alcanzar los 60 vatios de potencia las hay de mucho tipo y como en todo las hay mejores y las hay peores pero que son fiables prácticamente todas no suelen dar ningún problema y para la incubadora que es lo que nosotros necesitamos va muy pero que muy bien antes yo personalmente en mis comienzos y prácticamente todo el mundo cuando hablabas con otros criadores y demás antes costaba mucho trabajo encontrarlas porque era para unas cosas específicas y no estaban como hoy en día que con internet podemos conseguir de todo se solían utilizar como medio de calor las bombillas las antiguas bombillas estas de filamento que iban perfectamente y según las necesidades pues utilizábamos una dos tres cuatro y de diferentes potencias no para obtener más o menos calor yo ya una vez que me pase a la resistencia de silicona las bombillas se pueden seguir consiguiendo pero ya digo que después de utilizarla después de conocerla y después a largo plazo ver su funcionamiento yo me decantaría por en la resistencia de silicona que ya digo que siempre es mi opinión y que cuando tú decidas hacerte tu incubadora aunque sea con nosotros si quieres poner otra fuente de calor que lo puedes hacer y el resultado va a ser el mismo dependiendo de los componentes porque vamos a hablarte del microclima que queremos crear dentro de la caja de una manera o de otra pero si manteniendo lo que es la línea básica de la incubadora también por supuesto te diré que en el tema de la colocación la colocación de la resistencia de silicona normalmente yo el método que utilizo es que en el techo por dentro de la incubadora coloco un cuadrado y le pongo cuatro cáncamos que sean gorditos vale entonces voy metiendo en saltando la resistencia de silicona vuelta tras vuelta a través de los orificios de los cáncamos hasta que forme un cuadrado ya digo que no importa que el cable se toque el cable de la resistencia de silicona no pasa nada porque se toque se relieve en definitiva lo que sí que no debes hacer nunca con la resistencia de silicona es tensarla mucho ni tensarla y echarle nudos muy apretados ni nada por el estilo porque eso va a ser que cuando se vaya calentando una vez tras otra una vez tras otra se le vaya cayendo el envoltorio de los filamentos que tiene con el consiguiente deterioro que se eche a perder hay que deslizarla muy suave y que esté un poquito tensa pero sin llegar a apretar para que describa ese cuadrado que nosotros queremos que formen de tal forma que las dos puntas terminen cerca del orificio que saldrán los cables para las conexiones al termostato exteriormente bien que lo pongamos encima de la incubadora o bien que cojamos una sierra y le hagamos un recuadro para encontrarlo dentro ya cada uno como digo el gusto de cada uno pues ya va a depender que tenga un aspecto u otro pero que el funcionamiento va a ser el mismo y los resultados prácticamente igual yo normalmente lo pongo describiendo un cuadrado porque después el ventilador que va a mover el aire caliente lo meto justo en medio entonces a la hora de crear esa corriente de aire evidentemente estando en el centro y describiendo la resistencia a un cuadrado el aire va a ser el reparto de aire va a ser mucho mucho mejor pero ya hablaremos cuando tratemos el tema de la colocación del ventilador el movimiento de aire y todo lo demás vale de momento simplemente es una introducción de como normalmente suelo colocar la resistencia de silicona dejando un hueco para que el ventilador vaya encajado arriba justo en el centro del cuadrado de la resistencia de silicona vale el ventilador y la resistencia rodeándolo y así aprovechamos más en la fuente de calor a la hora de mover el aire comentarte que la resistencia de silicona no suelen ser para nada caras no suelen ser para nada caras los precios que yo te doy desde aquí desde marchena desde la provincia de sevilla incluso a nivel de españa contactando con distintos distribuidores o empresas que se dedican a venderla depende de la capacidad pues tiene un precio u otro está de 60 vatios dependiendo del modelo si es mejor o peor están desde 4 o 5 euros resistencia ya buenas con un grosor bueno un forro bastante más serio que se vea al tacto y demás nos pueden estar entre 7 u 8 euros pero por 4 euros ya tienen resistencias de silicona para hacer la incubadora también hay resistencias que no tienen residuos de calor por ejemplo residuos de calor quiere decir que si te llega a 38 grados el termostato si te corta automáticamente esa resistencia no va a despedir más más calor se queda estancado en los 37 las normales el termostato la corta a 37 pero esa resistencia sigue sigue calentando y a lo mejor en vez de cortar cuando el termostato te corta 37 se va a 37 y medio que tampoco supone un gran problema porque si tenemos en cuenta ese residuo de calor ajustaremos el termostato un pelín más bajo y ya digo que es un problema menor y que tampoco pasa gran cosa siempre que sabemos que vamos a ajustar el termostato vale la conexión pues la conexión es muy fácil tiene en los dos extremos un conector de este tipo el cual llevando a cualquier ferretería pedimos el macho y lo tenemos sin problemas lo que nunca debes hacer es cortar una resistencia de silicona si te estaba explicando al principio de que si haces un metro tienes 15 vatios y dice pues yo voy a hacer una pequeña de una docena le pego un corte a un metro no nunca si tú cortas una resistencia de silicona terminas cargando tela y al final tienes que ir por otra las hay de todas las medidas y de varias potencias las hay de creo que las más pequeñas son de 15 vatios que tienen un metro y de ahí hasta llegar a diferentes potencias si tú quieres hacer una incubadora muy grande y te dicen pues la máxima que hay en la tienda donde la vayas a comprar es de 100 vatios y tú necesitas 200 pues está claro todos de 100 vatios ya nosotros buscamos la forma de que podamos llegar al puerto que queremos solo para darte a pensar un poquito y buscar la solución al problema oa la cuestión que se te presenta en el tema de la resistencia también hay que hablar de que la colocación yo personalmente me gusta colocarla arriba porque ya son muchas incubadoras muchos proyectos hechos y ya prácticamente voy casi sin probar y a tiro eso porque ya la experiencia te dice dónde hacerlo pero de vez en cuando según te llega una persona un amigo un compañero o algo y te va diciendo pues mira lo que yo quiero es esto y te das cuenta de que lo que tú haces hasta ese momento ya no te va a servir pues es cuestión de experimentar se puede poner en el lateral se puede poner de arriba a todo el lateral incluso por abajo porque esta resistencia flexible con la longitud nos permite adaptarnos siempre al interior de la incubadora nos permite adaptarnos perfectamente también comentarte que es importante que a la hora de hacer una incubadora los componentes vayan a 220 voltios que sea su tensión de funcionamiento porque porque en el momento que tenga uno de los componentes que no vaya a 220 voltios que te vaya a 15 que te vaya a 12 o que te vaya a otra atención que se llevo depende del fabricante o depende de donde lo coja o de donde lo pille ya estás obligado a poner transformadores de adaptar las 220 a esa corriente y ya es más aparatoso ya es más engorroso ya tenemos que meter hay adaptadores de corriente que son innecesarios sólo fijarte bien a la hora de comprarlo que la atención de funcionamiento sean 220 voltios por lo menos aquí en españa si estás en otro país y la atención es de otro tipo pues la atención correspondiente a la atención de red que tú tengas en tu casa eso es principal siempre principal que vayan a 220 voltios sino también se puede hacer por supuesto como te estoy diciendo pero a medida que vayas poniendo más cosas a medida que vayas utilizando unos componentes que después tengan que tener adaptadores tus conocimientos deben ser un poquito mayores en electricidad electrónica para que no te sientas perdido a la hora de hacer las conexiones y demás lo importante a la hora de hacer siempre una incubadora es que te lo pienses una vez terminada que no tengamos prisa y te lo pienses una y otra vez y repase una y otra vez el cableado porque una mala conexión va a hacer casi con toda seguridad que se vaya algunos de las partes de que las formas si lo haces bien y lo pones bien y haces bien el montaje después que funcione o no va a depender de que sepamos utilizar mejor o peor el menú del termostato pero ya no no vamos a entrar a romper no vamos a tener un cortocircuito no vamos a tener una mala colección por eso lo principal es conectarlo bien y a partir de ahí ya nos comeremos la cabeza ya preguntaremos ya consultaremos y ya saldremos de dudas aprenderemos como muchas veces aprendemos a fuerza de errores pero nosotros por eso lo que intentamos aquí en esta parte teórica es que esos errores se produzcan lo menos posible y si se producen para eso estamos nosotros aquí para resolver te lo porque puedes dejar un comentario a pie de vídeo puedes dejar comentarios en la página que hemos creado en facebook para apoyar esta iniciativa que hemos tomado raúl y yo te recuerdo una vez más que la página en facebook hemos creado es antonio incubadoras tú mete eso y automáticamente te saldrán ahí repetimos también ponemos los enlaces de los programas que estamos emitiendo y también pues voy colocando de vez en cuando algunas fotos que tengo por ahí en el móvil o en el disco duro de paso a paso cómo se hacen otras cosas mis experiencias con otras incubadoras que he hecho la forma de hacer jaulas para codornices otras razas que he criado lo que ocurre que claro siempre vamos borrando las imágenes las fotos que creemos que ya no nos van a servir y como esto ha sido una idea de hace poco tiempo entre raúl mi hijo y yo pues hay muchas imágenes que ahora sí me arrepiento de haber borrado como nacimientos de pollitos como bandejas llenas de codornices de cuando hemos metido grandes cantidades pero bueno se pueden recuperar y nosotros lo que sí vamos a hacer también desde estos vídeos es que a medida que vayamos terminando y haciendo las incubadoras las vamos a ir probando quiero que sepas que las vamos a ir probando las vamos a ir grabando día a día te vamos a decir consejitos según nos vayan pasando las cosas a la hora de ir revisando los huevos y por supuesto cuando se produzcan los nacimientos también te vamos a hacer partícipe de lo que vaya ocurriendo también cuando salgan los pollitos vamos a poner las nacedoras para que tú veas lo fácil que se puede hacer una nacedora y la garantía que nos va a dar a la hora de llevar nuestros pollitos a buen puerto y por supuesto queremos que estés ahí queremos contar contigo porque ya sé que a lo mejor al principio puede resultar un poco a lo mejor entre comillas pesado por todo lo que te estamos dando de teoría pero créeme mis años de experiencia de tratar con gente de vender incubadoras de arreglar cuando tú te brindas y le dices a una persona cara a cara pregúntame lo que quiera no vea el montón de preguntas que te hacen un montón de dudas un montón de preguntas y ahora más de una vez le digo pero bueno si ha sido capaz de hacerla dice sí pero la he hecho como he visto por otras partes pero yo no sé realmente por qué ocurren las cosas por eso es importante esta parte de teoría y vuelvo a decirte que puedes contactar con nosotros a pie de vídeo ponemos la forma que puede contactar con nosotros ya te digo antonio incubadoras en facebook y también mediante correo electrónico que también está puesto a pie de vídeo incluso ya sabes que tienes la opción de dejar tu comentario debajo de cada vídeo si te pedimos que te suscribas que estés con nosotros que mientras más seamos mejor y que si hay alguien por ahí que nos esté viendo que su experiencia le dice otra cosa pues que igualmente que lo diga lo diga hablamos debatimos un poquito y de esa manera también se aprende un montón que es al fin y al cabo de lo que pretendemos que aprendamos que emprendamos este camino juntos y que disfrutemos de nuestro hobby que es lo que nos gusta de las distintas especies de la incubadora y yo ahora ya estoy un poquito más tranquilo en el tema de las incubadoras pero que te entiendo si estás empezando porque yo metí en la incubadora sacaba todas las especies que se me ponían a tiro por ver por experimentar por enseñarlo a mis hijos para que vieran cómo va evolucionando día tras día el huevo hasta el momento de la eclosión de los nacimientos de ver unos animalitos tan pequeños desde faisanes a gallinas de varios tipos a codornices sobre todo mi especialidad entre comillas muchos tipos de codornices perdices pavos un montón de especies de las que iremos haciendo también monográfico incluso reptiles porque ya te digo por decirte lo que a mí una especie de reptil que me encanta son las tortugas y entre ellas la surcata gigante la surcata africana también dedicaremos guiño a las personas que le gusten los reptiles y lo mismo que te estoy diciendo a ti que cría plumas que es lo que decimos por aquí toda clase de plumas que si eres criador de reptiles que también tengo algunos conocimientos de reptiles de incubación y que si no los tengo si me dices qué temperatura y qué humedad quieres conseguir te puedo orientar fácilmente de qué temperatura cómo conseguir esa temperatura y cómo conseguir esa humedad porque todas las cosas tienen unos truquillos que una vez que te lo explican son muy fáciles simplemente es dejarte aconsejar así que aquí vamos a cerrar el tema dedicado a la fuente de calor a la resistencia de silicona seguimos preparando material para cuando empecemos la parte práctica y que te animo a que te unas a nosotros que te unas en este caminar que estamos empezando en el mundo de las incubadoras así que un saludo desde marchena y el próximo será ya el cuarto capítulo